¿Qué es la cata de espumosos? ¿Qué es la cata de espumosos? Y entonces vamos a hacer entrega de los otros dos. Entonces me gustaría que se acercase para acá para recogerlo Inmaculada Moreno, que debe estar por ahí por el medio, y Sergio, que son los dos premiados, que se acerquen aquí para hacerles entrega de ambos escuches. Gracias. 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 Y ya así pasamos a la entrega de premios del segundo concurso de Inmacopoli. El año pasado, si os acordáis que estuvisteis en estas mismas fechas en la cata también de espumosos, os presentaba el proyecto de Valterrez. Ya no os lo tengo que presentar, ya llevamos año y medio funcionando. En este año ya hemos conseguido, con lo mal que están las cosas, tener una media de seguidores mensuales de 18.000 personas, que para otros era poco, pero para nosotros es un gran logro. Ya le gustaría a otros medios de comunicación poder tenernos. Y dentro de estos números que sí os quiero decir, quiero decir que todos nuestros especiales son bastante seguidos, desde el festival de Peñas, por ejemplo, que es el que más sigue la gente, con cerca de 8.000 personas, hasta noticias que no las vieron en gran, pero por desgracia que han ocurrido en Valdepeñas, con desapariciones de algún grupo de peñeros nuestro que han sido seguidas por miles de personas también. Aparte de eso, Valterrez no solamente es un medio de comunicación, también tenemos la parte de empresa que damos servicios de videocomunicación y de informática. Entonces, pues que sepáis que seguimos ahí, que seguimos luchando después de año y medio, que tenemos que agradecer a todos nuestros clientes que estemos en la lucha y que estemos en el día a día. No nombraré ninguno, lógicamente, porque son muchos y se me podrían olvidar bastante, pero agradeceos a todos los clientes nuestros que por eso, por vosotros, Valderrez. Como os decía, es el segundo concurso del Vino Uncópolis que se celebró durante la 15ª edición del Túnel del Vino, en el mes de septiembre, organizado por la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, a lo cual le doy muchas gracias a Inoa, que siempre trabajamos juntos y colaboramos juntos, y como presidenta le doy muchas gracias. Y vamos a pasar a la entrega de los premios. Hicieron tres categorías. En la categoría de Vino Blanco, con el 47% de los votos, si no recuerdo mal, ganó el Vino Tejeruelas, de Bodegas Marín Perona, y va a recibir el premio Ramón Rosales como responsable comercial de la bodega, y se lo va a entregar mi compañero Javier Márquez, que es el director de nuestro Departamento de Producción, Ediciones Mundial. Gracias. Gracias. La segunda categoría fue la de Vino Tinto Joven, y en esta categoría ganó el Vino Cándalo, con un 37% de los votos de Bodegas Calar, y el premio lo va a recoger José Antonio Prieto, responsable comercial de Bodegas Calar. Y se lo va a entregar mi compañero Francisco del Pozo, que es el responsable de nuestro Departamento de Informática y Mantenimiento de Vino. La tercera y última categoría era Vino Tinto con Crianza, y ganó el Vino Ábrego, también de Bodegas Calar, con un 33% de los votos. El premio se lo voy a entregar yo, así que no te vayas. Buenas noches a todos. En nombre de la familia Moreno y Sagrario de Paco, del equipo humano de Bodegas, el panólogo de Carmen Santos, especialmente de ella, que fue la que se curró el servir un montón de copas de vino para obtener este premio, pues dar las gracias al jurado de Minum Bóbuli, a Valderredi, a los jóvenes amigos del vino. Yo soy un recientirado, llevo apenas 10 días en este proyecto, y me he encontrado con un paraíso, que es la finca de Mercachuelos. Me he encontrado con un lujo, que es Bodegas Calar, y con un privilegio que es poder trabajar con Pándalo, con Ábrego y con Calar del Pío Mundo. Digo que es un privilegio, que es un lujo, porque queda demostrado con estos premios que a los consumidores y al público les encanta disfrutar con estos vinos, y seguramente logramos durante mucho tiempo. Muchas gracias. Pues ya está, el de Valderrey no tenemos nada más que decir. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta el año que viene.